Buenos días. Con cualquier cosa, igual tenemos clases del día de mañana, entonces puedo enseñarles el día de mañana. Tal vez tienen una pregunta acerca del autoinstruccional, del video, que no les haya quedado claro, tal vez. O que digan, ¿qué será de hacer en formato de ensayo? ¿Cómo será de hacer eso? El autoinstruccional. ¿Tienen alguna pregunta? Max. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Doctor, una preguntita ahí. ¿Se podría hacer como uno, como usted decía, tipo noticiero, pero entrevistándole tal vez a alguien de nuestra familia? Y de ahí, o sea, ¿cómo informarles a esos de qué se tratan las 17 políticas? Sí, no hay problema. Sí, no hay problema, pero tengan en cuenta, sí, que deben participar todos los miembros del grupo. Claro, pensábamos más o menos, ¿qué le digo? Seis temas, seis temas y el último cinco, pero cada uno hace las preguntas en los miembros de cada familia y de ahí unificamos todos. Sí, no hay problema, me parece correcto la forma en la que van a hacer, sí, no hay problema, está muy bien. De igual manera, sí, el día de hoy voy a darles un tiempo para que puedan hablar, organizarse para la autoinstruccional y para el video. Ok, el día de mañana tenemos una clase más larga, más pesada, sí, en temas de vamos a conocer a profundidad la planificación del gobierno, sí, qué es lo que empezó haciendo, qué es lo que quiso empezar haciendo y cómo va hasta ahora, ok, qué ha hecho hasta ahora con su planificación. Si se ha cumplido, si no se ha cumplido, si en verdad va a existir un desarrollo local o no va a existir, ¿estamos? Entonces, el día de hoy, primero vamos a empezar con las exposiciones que ustedes realizaron acerca de los objetivos de desarrollo sostenible, sí, y de ahí, pues lógicamente vamos a, vamos a esperar cómo nos va, sí, en este tiempo de clases. Entonces, Jennifer. Bueno, si no, solo le quería decir si podíamos ser el primer grupo para exponer. Ah, ya, claro, sin problema, el primer grupo que va a exponer es el grupo de Jennifer. Irina. Buenos días, Doc. Yo también, si es que puedo exponer de segunda, ¿por qué tengo que salir un poquito temprano? Claro, sin problema. Gracias. Entonces, ahí, Jennifer, si puedes compartir la pantalla, pues, bueno. Gracias. 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 A ver, ya, ahí está. ¿Pueden mirar? Se está empezando a compartir. Ahora ya. Ahora ya. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañero. Buenos días, compañero. ¿Para qué? Para encajar al hambre mal nutricionada, la falta de bien adigna, para la falta de acceso a la salud y educación. Como segundo objetivo tenemos hambre cero. Esto podemos decir que debemos de mejorar al hambre, la alimentación, el planteamiento mediante el desarrollo sostenible y la investigación necesaria en recursos agredados y agropecuarios de las proteínas de los bosques, océanos, agua y biodiversidad. Para que exista una seguridad alimentaria y para mejorar la nutrición y proveer la agricultura sostenibles. En otras cosas, favorecer los productos locales y mantener la diversidad genética de semillas, plantas y animales. Como tercer objetivo tenemos salud y bienestar. Mejorar para que lleguen las vacunas necesarias para recién nacidos, mejorar asistencia a los partos y más medidas sanitarias en lo general. ¿Para qué? Para evitar muertes o tempranas edades en las etapas infantiles y en las zonas más pobres del planeta. Como cuarto objetivo, la educación y calidad. Garantizar una educación exclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Para todos. ¿Para qué? Para mejorar la vida y el desarrollo sostenible. Como quinto, tenemos igualdad de género. ¿Cómo? Creando marcos legales como eficacia, rapidez y políticas con un buen llamado empoderamiento. ¿Para qué? Para evitar la violencia física o sexual o irritar la nutrición a mujer. Buen día. Sexto. Buen día. Sexto. Agua limpia y saneamiento. ¿Cómo? Lograr un acceso universal y equitativo al agua potable y servicios de saneamiento. Para que no solo sea para el consumo, sino también que las poblaciones de los países de desarrollo logren un acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados. Siete. Energía accesible y no contaminante. Con uso de energías renovables y apoyo mediante inversiones públicas y privadas. Para que todos tengan acceso a gas doméstico, ya que en varias partes del planeta aún cocinan con combustibles muy contaminantes y tecnología poco eficientes. Ocho. Trabajo decente y crecimiento económico. Es el fin de promover el crecimiento económico, sostenido e inclusivo, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Para poder fomentar un crecimiento económico, sostenible e inclusivo que no dañe el medio ambiente. Crear empleos. Enfoco para los jóvenes. Nueve. Industria, innovación e infraestructura. ¿Cómo lo logramos? Con inversión de entidades fuertes, financiamiento sostenible, inversión en tecnología. Para que desaparezca la escasez de infraestructura como lo que tenemos en carreteras, saneamiento, energía, eléctrica, el agua, etc. Diez. Reducción de las desigualdades. Promover la igualdad y participación de grupos marginales y vulnerables. Para que exista un entorno empresarial más estable y presidible a la hora de tomar decisiones, al no existir tanta inestabilidad institucional y social. Once. Ciudades y comunidades sostenibles. ¿Cómo lo logramos? Estamos realizando un financiamiento, promover el desarrollo territorial, creación de espacios verdes, para que mejore la planificación y gestión urbanas, para que las urbes sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Buenos días. Les voy a hablar del doce. Producción y consumo responsables. ¿Cómo? ¿Cómo? Creando ganancias netas de las actividades económicas, reduciendo la utilización de los recursos, la degradación y la contaminación, para que con el tiempo se pueda mejorar la calidad de vida. La trece. Acción por el clima. ¿Cómo? Mejorando la calidad de educación ambiental, para evitar el impacto económico en todo el mundo a causa del cambio climático. Catorce. La vida submarina. ¿Cómo conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible? ¿Para qué? Para que cuenten con recursos suficientes y leyes que reduzcan la sobrepesca, la contaminación marina y la acidificación de los océanos. 15. Vida de ecosistemas. Promover ecosistemas terrestres. ¿Cómo? Promoviendo la gestión, sostenibilidad y conservación de ecosistemas, la lucha contra la deforestación, la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas. Para evitar pérdida de biodiversidad. El 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Como esto se lo hace creando instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles que aborde la creación de leyes y presupuestos que contrarresten las amenazas de homicidios, violencia sexual o contra los niños o la trata de personas. Para que existan sociedades pacíficas y más justas a través de instituciones más responsables e inclusivas. 17. Alianza para lograr los objetivos. ¿Cómo creando alianzas entre gobiernos en el sector privado y la sociedad? ¿Para qué? Para fomentar políticas y servicios para mejorar energía sostenible, infraestructura, transporte, comunicaciones partiendo desde lo más global a lo local. Gracias, profe. Ok, muy bien, muy buena exposición. Sí, tengo una consulta al grupo. En la parte de igualdad de género, vimos que se mencionó que el gobierno deberá crear ciertas políticas, ¿no es cierto? Para tratar de lograr una igualdad de género. ¿Ustedes creen que hemos tomado políticas? ¿Para lograr una igualdad de género? Al momento, pienso que en una parte, ¿no? Porque ha habido ya igualdad de género desde hace algunos años atrás. No al 100%, pero ha venido desapareciendo este tema, ¿no? De que solo el hombre a lo mejor puede hacer algunas situaciones, ¿no? Algunos trabajos. Pero en este caso, la igualdad de género viene apareciendo. Ok. ¿Han escuchado, me imagino que sí, lo que es su homicidio, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Creen que ahí tiene algo que ver la igualdad de género o no? Tiene que ver mucho en la igualdad de género en ese sentido porque no hay igualdad. El machismo todavía sigue existiendo en los hombres. Lastimosamente, ya hablábamos creo que en estos días del caso de la mujer que falleció y le mató al policía, ¿no? Obviamente, eso es un caso extra, ¿no? Que uno no tiene la igualdad. Aún siendo una profesional o siendo el hecho de ser mujer mismo, como que no hay igualdad todavía. Ok. Yoko. Bueno, perdón. Yo creo que no tiene nada que ver el hecho de que pongan una figura así como el feminicidio que ayude a la igualdad. Porque el hecho de la violencia, seas hombre, mujer, un niño o incluso un animal, debería ser, yo considero, debería ser igual de penal. Porque todos somos seres vivos y debería tener el mismo peso. La vida de una mujer no vale más que la de un hombre ni que la de un niño, creo yo. Y eso no tiene que ver nada más, y me disculpan si ofendo a alguien, pero es el momento que está el feminismo en auge, es ahora una moda. O sea, no es algo que en realidad nos está sirviendo para algo real. Entonces, yo creo que va más allá. O sea, tiene que haber una buena política de justicia indiferentemente. O sea, porque si vamos a buscar igualdad, tenemos que buscar igualdad para todos. Cuando nos centramos ya en un género, ¿cómo podemos decir que hay una igualdad? Entonces, deberíamos buscar una igualdad, pero para todos. O sea, indiferentemente si es mujer, si es niño, si es un hombre, debería la justicia ser rápida. Absolutamente, o sea, tiene que tener un peso real bajo la persona que sea. Sea que un hombre lo cometió, sea que una mujer lo cometió. Entonces, no creo que sirva de mucho, la verdad, para la igualdad. Ok, muy buen punto de vista. Jacqueline. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Bueno, para mi punto de vista, la igualdad de género, como dice Yoko, no tiene nada que ver si eres hombre o mujer. Yo estoy en un mundo donde si tienes que hacer cinco veces más que un hombre para resaltar, lo tienes que hacer. Entonces, la igualdad de género no tiene nada que ver si es que eres hombre o mujer. El Ecuador todavía tiene un machismo extremo, que lo hemos logrado ir, digamos, escalando, pero todavía. Yo, por ejemplo, para estar en el lugar que estoy, tengo que hacer cinco veces más de lo que hacen mis compañeros para que resalte mi trabajo como mujer. Entonces, las políticas deben mejorarse en todo aspecto. Comparto con Yoko, puede ser hombre, mujer, niño, lo que sea, pero si los hombres que llevan la batuta en el país no ponen de parte, y las mujeres también no ponemos de nuestra parte que sean hombres o mujeres, respetamos por igual, nunca va a haber una nivelación de género, digamos así, en el punto de vista. Ok, muy buen punto de vista, muy de acuerdo, lógicamente son sus opiniones, sí, pero sí, en el tema del femicidio, yo no le veo así como una desigualdad, podríamos decirlo, de género, porque no importa si eres hombre, si eres mujer, si eres niño, sí, no importa eso, sino me importó el delito que cometiste, sí, va a importar el delito que vas a cometer, lógicamente ahora, por así decirlo, el femicidio ha tomado un gran impulso, sí, por las feministas. A veces hay delitos, sí, a veces hay delitos que no son femicidios, sí, por ejemplo, o que no se pueden catalogar como femicidios, como por ejemplo el caso este de María Belén Bernal con el Germán Cáceres, que es su esposo, su pareja, sí, no, para mí no es un femicidio, para mí es un simple homicidio, sí, ¿por qué? Porque él no le mató por ser mujer, sí, él no le causó daño por ser mujer, sí, si nos podemos dar cuenta, hay veces que el femicidio, sí, sí, se nota, se sobrenota, no sé si ustedes conocieron, creo que fue esta semana, la anterior semana, lo que pasó en San Golquí con una chica, sí, que estaba estacionada en su camioneta, llegaron y la apuñalaron once veces en el cuello y fue el marido el que le habían mandado a hacer daño, entonces eso también se considera, eso sí se considera femicidio, ¿por qué? Porque tiene la intención de hacerle daño, sí, en el caso de María Belén Bernal, si ustedes pueden dar cuenta, él no fue a buscarle a María Belén, sí, para causarle daño, ella fue al trabajo, ¿no? O sea, no es que es un femicidio que él quiso hacer lo que él pensó, que él lo planeó, sí, sino que las circunstancias fueron las que ocurrieron, entonces ahora el problema es que en el Ecuador se está utilizando muy mal, sí, el tema del femicidio, ahora toda muerte de mujer es femicidio, ¿sí? Toda muerte de mujer es femicidio y eso está mal porque se convierte en casos mediáticos y comienza todo, ¿no? Comienza todo a hacerlo. También iba a consultarles, no sé si ustedes sabían, que a raíz de la muerte de María Belén Bernal, sí, se crea un ministerio, el ministerio de la mujer, sí, este ministerio de la mujer es, va a estar encargado de llevar denuncias, de dar exámenes psicológicos, etc, 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 a las mujeres que están siendo afectadas por el machismo, ¿sí? ¿Ustedes creen que también va a servir eso para la igualdad? ¿Para lograr ese objetivo? ¿Qué dice? ¿Sirve o no sirve? Disculpe, ¿cómo era la pregunta, abogado? Sí, pues de repetir, no le escuché, perdón. Ok, que si este ministerio, ¿no es cierto?, de la mujer, que va a dar exámenes psicológicos, etc, 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 a las mujeres que son causadas daño, por así decirlo, físico, psicológicamente, pues el machismo, ¿sí va a servir para que existe una verdadera igualdad? ¿O vamos a seguir en desigualdad con este ministerio? Evelyn. A ver, yo creería que por una parte sí serviría y por otra parte no, porque por una parte serviría en el sentido en el que ellos creerían donde afecta más, y otra parte que no, porque en realidad también depende de una como mujer que vaya y diga, esto me está pasando, porque muchas de las mujeres dicen, me está pasando, pero no quiero ir a denunciar o no quiero comentar con autoridades que me podrían ayudar. Entonces, una parte sí serviría, pero la otra no también. Ok, muy bien, Evelyn. ¿Andrés? Doctor, buenos días. Yo pienso que este caso de la, usted dice, de la Ministeria de Mujeres, para nada es igual, para todos, supuestamente todos somos iguales, ante la ley y ante todo. Pero va a haber una contrariedad, porque aquí existen grupos feministas que obviamente luchan contra sus derechos y está bien. No sabemos el lado opuesto de la moneda, solo vemos la parte que nos gusta ver a los ecuatorianos, a las personas, sino esa prensa amarillista que solo ponen lo que les conviene. Pero no sabemos, en fin, qué es lo que pasó o qué pasa atrás de toda esa consecuencia. Porque a veces yo no creo que nadie cometa un error por loco. Bueno, algunas personas lo pueden hacer que son psicópatas, que son ya diagnosticados con esos síntomas. Pero una persona en sus cabales debe tener algún problema de fondo para que cometas esas atrocidades. Porque no es justificable que nadie quite la vida a nadie. Pero debe haber algo tras de esas personas, tras de esas cosas. Pueden estar drogados, pueden estar no tan conscientes. Por ejemplo, si es un sano juicio, nadie va a la fórmula y mata. Entonces, para hacer ese tipo de cosas debe haber un estudio. Igual, o sea, no sabemos, yo he escuchado casos que igual las mujeres son, las mujeres es diferente a los hombres. Y no es por el hecho de que el hombre se deje maltratar, sino que también es cómo uno se deja llevar en la relación. Esto va de parte y parte, creo. Ok, sí, sí, también ha habido casos de que las mujeres, o las esposas, por así decirlo, le causan daño al esposo a poder causar la muerte. Sí hay, sí he existido. Pero no hay un delito que se llame machimicidio. Yoko. ¿Presidio, hijo? Debería haber, los hombres pobres sufren más. Sí tiene un término, se llama hembrismo. No, bueno, con respecto al ministerio, con respecto al ministerio, yo creo que sí es bueno que hay institución de apoyo psicológico, de ayuda, de prevención, de charlas, de ese tipo de cosas. Pero como decía Evelyn, si la mujer no busca ayuda por miedo, por vergüenza, por lo que pueda hacer, no va a servir de nada. Una, otra que yo creo que el problema aquí, de pronto sí es el desconocimiento de las mujeres o el dejarse usar, pero también deberían atacar el problema, si el problema es de dónde viene la violencia. Entonces, estamos teniendo, y yo creo que esto viene desde casa, una educación, porque es el núcleo de la sociedad, la familia, estamos teniendo una crianza mal dirigida. O sea, desde la casa mismo uno, a los hijos varones, deberían enseñarles del respeto, el hecho de no alzar la mano, o peor alzar la voz, o tratarle mal. O sea, indiferentemente no solo a las mujeres, sino a cualquier persona de su entorno. Entonces, yo creo que es desde ahí que deberíamos, en escuelas, a los tanto niños como niñas, porque ellos son, en todo el mundo, los niños son el futuro. Entonces, deberíamos centrarnos desde ahí. ¿Por qué? ¿De qué sirve de pronto darle una asesoría psicológica a una mujer que esté sufriendo violencia? Ya, digamos que se separa de la pareja. Ya, pasó. Pero ese hombre, si es violento, si tiene algún problema mental, va a tener alguna otra pareja, se va a conseguir alguien que se deje. Entonces, yo creería que no estamos atacando el problema real. Entonces, como sociedad, deberíamos identificar a los sujetos que tienen estos problemas y darles, no sé, un tratamiento psicológico, o si ya han cometido algún delito, tener algún modo de rehabilitarlos para que se integren en la sociedad. Pero no tenemos ningún buen sistema, porque, como decía Ibel, las mujeres que están agredidas, obviamente, por miedo, o que muchas veces les amenazan, vos dices algo, yo te mato. ¿Cómo se acercan al ministerio a denunciar? ¿Deberían, en escuelas, en los barrios, tener como que una seguridad comunitaria que pueda dar aviso de estos casos? Porque las víctimas son muy pocas las que en realidad, no se enteren más, que son víctimas cuando ya les mataron. Y dice, chuta, es que el señor le ha sabido pegar, porque no se sabe lo que pasa dentro de los hogares. Así es, así es. Yo he vivido eso de cerca en un caso, sí, que la señora no quería denunciarle, sí, y estaba toda golpeada y todo, entonces yo le dije, o le pones la denuncia, sí, o algún rato vas a acabar en las peores consecuencias que existen. Sí, porque debes ponerle un alto a eso. Y yo le dije, no, es que, bueno, esperamos que no pase nada. Y ya le había amenazado, ¿no? Pero, dentro de estas políticas, sí, de desigualdad, yo creo que el ministerio no va a ser muy mucho. Max, ¿qué opinas? Sí, perdón, doctor, buenos días. Sí, justamente, con todas las palabras de mi compañera Yoko, que dice que realmente no es, o sea, tal vez un tratamiento, una, pueda servir en parte, pero si no vamos realmente a atacar a la raíz, que sería en este caso educar desde, desde las escuelas, desde niños, desde casa realmente, al evitar el maltrato hacia la mujer, al mismo hecho de decir, ah, no, mija, tú lava los platos, tú, tú, mijo, no, tú no puedes, entonces esas cosas no, no se debe dar, o sea, realmente creo que somos iguales y podemos, estamos en las mismas posibilidades de dar una mano en la casa, poder, si es que algún día no puede ir a cocinar, yo, ¿sabes qué? Yo te ayudo hoy día a cocinar, o cosas así. Las cosas deben ser compartidas para salir adelante. Entonces, pienso que esa la educación va desde, desde niños y desde las escuelas. No, ya de, de adulto querer arreglar algo es bastante difícil cambiar la situación, ya cuando se vivió algún problema, o tuvieron en casa mismo conflictos entre papá y mamá, y eso estuvieron viendo los niños, eso se queda marcado realmente para toda tu vida. Así es. Gracias, doctor. Sí, es que, 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 que buena, eh, punto de vista que, 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 que tienen. Andrés. Gracias, doctor. A veces, como decía Yoko, son los estigmas que nos pone la sociedad, ¿no? Porque como también decía el compañero Max, el, a veces uno en la casa no llega porque le dicen los amigos, ahí va el mandarina, ahí va este, porque está tratando de romper las cadenas que bendecía Max. Nosotros tenemos como, los más problemas que hayamos tenido en el hogar de niños, nuestros padres, nuestros deberes es romper las cadenas, para no, que no, que no se continúe con lo mismo. Porque si a mí, me castigaba mi papá por no hacer los deberes, me pegaba, o mi mamá me insultaba, o cosas así, uno se sentía mal. Entonces, ponemos el mismo plan, hacerlos a nuestros hijos, va a sentir como nosotros nos sentíamos. A veces, la empatía, dejamos de un lado cuando somos padres, y dejamos de ser, o sea, cuando éramos niños. Entonces, es complicado, creo, ese tema, ¿no? Porque hay muchos puntos de vista, como, hay ciertas frases en la sociedad que dicen, aunque marido es, pegue o mate, pegue o mate marido es, o sea, hay cosas que esas pequeñas frases se van quedando, entonces, o dicen, más vale malo conocido que malo por conocer. Entonces, hay cosas que, en la sociedad también nos, perdón, como que nos, nos prohíbe hacer cosas, por el que dirán, el que serán, o la oportunidad que podemos dar es a las personas que, que pueden tener otro cambio. Pues no creemos mucho en la gente, en la sociedad, entonces es un poco complicado. Así es, yo opino, sí, que este, que este objetivo del desarrollo sostenible, que es lograr una igualdad de género, sí, pienso que va muy de la mano, como igual lo dijo Yoko, con la educación, sí, con una educación de calidad. Entonces, para terminar esto y dar paso al otro grupo, sí, voy a terminar con una frase que dijo Pepe Mujica, cuando ganó el gobierno de Uruguay, primero se invierte en educación, segundo en educación, y tercero en educación. Sí, vamos a dar paso al grupo de Irina. Buenos días, Lizen, sí pueden, sí se ve. Sí, sí se ve. Buenos días, nosotros vamos a hablar acerca de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, las integrantes somos mi persona, Jenny Feraltaz, Irina Galarza y Mayuri Ordoñez. Vamos a empezar con los primeros. Jenny, hazle zoom a la imagen porque no se ve muy bien, está muy pequeño. No se puede hacer, voy a salir de aquí. Ya, vamos a empezar con el primero, vamos a hablar acerca del fin de la pobreza. Bueno, esto se ha dado o se ha puesto en la lista porque unos 736 millones de personas vivían con menos de 1.90 dólares diarios en el 2015. A pesar de que esto fue mejorando durante la pandemia, esto volvió, volvió a ser un tema de conversación y bastante, bueno, volvió a ser un tema de conversación y por eso lo han puesto dentro de los 17 objetivos. Y esto se da para asegurar que todos los hombres y mujeres tengan los mismos derechos al aprovechamiento de los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad, el control de la tierra y otras formas de propiedad, la herencia, los recursos naturales, también nuevas tecnologías y servicios financieros, incluidos las microfinanzas. También tenemos el segundo punto que es el hambre cero y se da porque el número de personas que padecen hambre comenzó a aumentar lentamente en el 2015 y las estimaciones actuales indican que cerca de 690 millones de personas en el mundo padecen hambre, lo que supone un aumento de unos 10 millones de personas en un año y unos 60 millones en 5 años. Y con esto se trata de lograr que se pueda alimentar a más de 820 millones de personas que padecen hambre y a los 200 mil millones de personas más que vivirán en el mundo en el 2050 y el aumento de la productividad agrícola y la producción alimentaria sostenible son cruciales para ayudar a aliviar los riesgos del hambre. Como tercer punto tenemos la salud y bienestar y esto se da porque en muchas regiones se enfrentan a graves riesgos para la salud como altas tasas de mortalidad materna y neonatal, la propagación de enfermedades infecciosas y no transmitibles y una mala salud reproductiva y esto se trata de erradicar por completo también una gran variedad de enfermedades y abordar un gran número de problemas de salud, tanto constantes también como emergentes. Tenemos también el punto de educación de calidad. Alrededor de 260 millones de niños aún estaban fuera de la escuela en el 2018 y cerca de una quinta parte de la población mundial de ese grupo de edad. También además más de la mitad de todos los niños y adolescentes de todo el mundo no están alcanzando los estándares mínimos de competencia en lectura y también matemáticas. Y este punto se incluye para proteger el bienestar de los niños y también garantizar que tengan acceso a un aprendizaje continuo. Tenemos también el punto de igualdad de género. Bueno, las leyes y normas sociales discriminatorias continúan siendo generalizadas. Las mujeres siguen estando infrarrespetadas y todos los niveles de liderazgo político y uno de cada cinco mujeres y niñas de entre 15 y 49 años afirma haber sufrido violencia sexual o física a manos de una pareja íntima en un periodo de 12 meses. Y con esto se trata de lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas eliminando todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privados. Incluida también la trata y explotación sexual. Como objetivo seis tenemos lo que es el agua limpia y saneamiento. Tres de cada diez personas carecen de acceso de servicio de agua potable y seis de cada diez carecen de acceso de instalaciones. La escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento inadecuado influyen la seguridad alimentaria. ¿Qué se debe hacer? Mejorar la calidad de agua reduciendo la contaminación. El objetivo siete. Energía asequible y contaminante. Trescientos millones de personas depende de la madera, del carbón. Realizan sus alimentos o calientan sus alimentos con carbón, maderas. ¿Qué se pretende con esto? Garantizar el acceso de una energía asequible, segura y modernas para todos. Evitar la contaminación en sí. Evitar que no haya, que las personas no desechen, perdón, no desechen o hagan sus necesidades en lugares donde haya contaminación del medio ambiente. Como objetivo número ocho tenemos el trabajo decente y el crecimiento económico. ¿Qué se pretende con este? Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible. El empleo pleno, productivo y el trabajo decente para todos. Antes de la pandemia, casi un 60% o 50%, el trabajo no era como que satisfactorio. Ahora, después de la pandemia, fue peor, creo yo, porque no todos tienen un trabajo, no todos tenemos un trabajo decente, se podría decir. En el objetivo nueve, la industria, innovación e infraestructura. ¿Qué se pretende con el objetivo nueve? Promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. En este caso, muchas personas, o creo yo que debemos como que ser innovadores, crear emprendimientos para generar recursos. En el objetivo diez, reducción de desigualdades. En esto sería promover el desarrollo territorial y la creación de espacios verdes. Reducir la desigualdad de los países y entre ellos. Aquí también tiene que ver esto de las guerras entre países, que hay mucha desigualdad de género, tanto de un ejemplo esto que hay en Irak, todas estas guerras. En el objetivo once, son ciudades y comunidades sostenibles. ¿Qué se pretende? Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y resilientes y sostenibles. ¿Sí me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Listen, primero discúlpeme por tener la cámara apagada, pero necesito reiniciar mi compu, pero como ya estamos en el segundo grupo en exponer y se demora bastante, fue por eso que tengo apagado. Ya. El objetivo tres en más habla sobre la producción y consumo responsable. Bueno, este objetivo en sí se basa en cambiar el modelo actual de producción y consumo para conseguir una gestión eficiente de los recursos naturales, poniendo en marcha procesos para evitar la pérdida de alimentos, un uso ecológico de los productos químicos y disminuir la generación de desechos. El objetivo tres en más habla sobre la acción por el clima. Bueno, este objetivo pretende adoptar medidas para combatir el cambio climático y sus efectos, ya que este afecta en sí a nivel mundial, produciendo un impacto negativo en su economía y la vida de las personas y las comunidades. Mitigando lo que es este impacto del cambio climático, se puede construir un mundo sostenible para la población presente y futura. ¿Me puedes bajar un poquito, por favor? Bueno, el objetivo catorce en más habla sobre la vida submarina. Aquí nos dice que nosotros debemos proteger los ecosistemas marinos y costeros, reducir la contaminación marina y poner en fin prácticas insostenibles e ilegales de pesca para así mantener la salud de los océanos, ya que esto se ayuda al esfuerzo de adaptación y el cambio climático y mitigación de sus efectos. El objetivo quince nos habla sobre la vida de los ecosistemas terrestres. Este objetivo nos dice que impulsa el uso sostenible de los ecosistemas terrestres a través de la lucha contra la deforestación y la degradación del suelo para conservar la diversidad biológica. El objetivo dieciséis nos habla sobre la paz, justicia e instituciones sólidas. Este objetivo pretende promover el Estado de derecho, garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos, reduciendo la corrupción y el soborno y creando instituciones responsables y transparentes para acabar con todas las formas de violencia y delincuencia. El objetivo diecisiete nos habla sobre alianzas para lograr objetivos. Este objetivo pretende fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, movilizando el intercambio de conocimientos, capacidad técnica y tecnología y recursos financieros. Gracias, compañeritos, y gracias, Lisen, por prestar nuestra atención. Ok, muy bien. Ya, bueno, ¿qué se pretende con estos objetivos? Para el 2030 se supone que deberíamos cumplir con estos diecisiete objetivos de desarrollo sostenible, pero hay pocos que se están cumpliendo. Otra cosa, todos los objetivos tienen como que similitud. ¿Por qué? Porque en el objetivo, creo, seis, siete, nos dice sobre evitar la contaminación para mejorar la calidad de vida. Igualmente en el objetivo de la... ¿Eh? El objetivo uno, creo, o dos. Algo así, para el hambre cero, esto del desempleo, igualmente, como que dice reducción de la desnutrición, y para eso hay que realizar planes de campañas. Bueno, el gobierno debería realizar estas cosas para evitar estos mismos problemas. Eso, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias al grupo. Una consulta en sí. Cuando hablamos de educación de calidad y queremos lograr una educación de calidad, sí, en el Ecuador existe una educación de calidad, sí, hablando así en las escuelas y colegios fiscales, se podría decir, sí, ¿por qué? Porque son los que el Estado puede otorgar. ¿Existe o no existe educación de calidad? No, porque, un ejemplo, una escuelita así rural, no tienen todas las condiciones necesarias para que un niño, un niño tenga como que cumpla todos sus objetivos, porque en una rural, es un ejemplo, los baños, el patio, e igualmente los docentes no son como que capacitados para que den una educación. Ok, sí, hay algo importante dentro de lo que es la educación de calidad, sí, algo muy importante que es la ley ahorita. Sí, en Ecuador tenemos la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la LOEI, sí, que esta ley llegó a los docentes a tratarles de prohibir, por así decirlo, ciertos actos, o que no se cumplan ciertos actos, sí, entonces, lógicamente, cuando hablamos de esta ley, sí, ahora los estudiantes son los que tienen el mando, sí, más no, ya los profesores, los profesores ya no pueden meterse en su vida, sí, no pueden ni siquiera quitarles del celular, sí, entonces, cuando yo digo educación de calidad, o cuando la ONU se refiere a educación de calidad, no se refiere a ver si le estás dando bien sociales, a ver si le estás dando bien matemáticas, no, se refiere a una educación también llena de valores, sí, para que justamente no haya, por ejemplo, una desigualdad de género, que no existe el machismo, que no exista tal situación que llegue a pasar el país. Jennifer, tenías la mano, no sé qué querías decir. Es que se me quedó avanzada, iba a decir, casi, algo similar a Irina, pero se me fue justo el internet, y se quedó avanzada, lo siento. Ok, no hay problema. Sí, entonces, para alcanzar una educación de calidad, vamos a tener que derogar una ley para, para que vuelvan a tomar los maestros el control, sí, porque tengo varios familiares que son profesores de colegios y escuelas fiscales, y me dicen que no pueden hacer nada. Sé que a los chicos les faltan el respeto y ellos no pueden hacer nada. Ellos deben seguir con su clase, hay chicos que cogen y salen de la clase, no se puede hacer nada. Sí, entonces también hay que ver esa parte de ahí, cuando hablamos de una educación de calidad. Aquí en el Ecuador todavía no la tenemos. Fernanda. Lisa, ¿cómo está? Buenos días, buenos días, compañeros. Lisa, justo ahorita que topo ese tema, ¿qué tantos derechos tiene un adolescente, pongamos, en el Código de la Niñez y Adolescencia? ¿Qué tanto les protege el Estado a ellos como para que no puedan sancionarle por alguna falta grave? Le pongo un ejemplo, mi hijo está en un colegio fiscal y está en un curso este año, está en un curso que es súper problemático, que hay chicos que roban, que se drogan, que toman, o sea, de todo. Entonces, ya le digo, o sea, mi hijo no podrá ser santo, pero todavía no está en eso, ¿no? Pero sí nos da un poco de miedo porque se ha vivido varias cosas en el curso de él, específicamente en el curso de él. Entonces, hay papitos que reclaman, tenemos un grupo y que siempre ponen así que, tal niño le hizo tal cosa a mi hijo. Justo ayer se presentó un tema de que un niño había llevado una navaja al curso y se habían peleado, se había peleado con otro chico por una chica del curso. Entonces, el que llevó la navaja le había lastimado el dedito al chico. Entonces, es como que, o sea, ¿qué hacen las autoridades? O sea, le llevaron al DC, le sancionaron, no pasó de eso. Hay otro caso de un chico que es un problema realmente. Bueno, yo lo llamo así, ¿no? O sea, debe tener sus problemas y tanto, pero les quita los cuadernos, les bota la basura, les rompe las cosas, les quita los celulares y los licenciados saben, pero no pueden hacerle nada más que sancionarle, suspenderle unos dos, tres días. Pero todos los padres habíamos pedido como que les expulsen, ¿no? O sea, está mal considerando, podría yo ponerme en el lugar de los padres, ¿no? Pero, o sea, por eso le preguntaba qué tanto tienen los chicos la protección del Estado como para que no les puedan hacer nada. O sea, hablo en el tema de que hay peligro ahí. O sea, y los que estamos ahí, los chicos que están ahí, todos corren peligro, ¿no? Entonces, no sé, o sea, es una insulta mía. O sea, el Estado como tal, si hablas de sanción, por ejemplo, de, 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 de Martel Expresso, por así decirlo, sí, puede ir a la correccional porque son menores, ¿sí? Entonces, a los menores infractores tienen otro tratamiento, ¿sí? No es la misma sanción que tiene una persona mayor de 18 años a la que tiene una persona menor de 18 años, ¿sí? No es del mismo tratamiento, se los conoce como menores infractores y, y por eso hay varios, varias personas, varios que están en, en el mundo de lo ilícito, ¿sí? Que son menores de edad y que el, el gobierno no hace nada o no puede hacer nada porque son menores infractores, ¿sí? Solo se les tiene la correccional máximo seis años, seis meses, un año y ya pueden salir, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nada, y dentro del colegio, pues deben tomar varias precauciones, por así decirlo, porque, como me dices, ya saben, ellos pueden tranquilamente llamar a la DINAPEN, por ejemplo, y que la DINAPEN entre a CRX al curso, ¿sí? A ver si alguien está portando un arma. Al tener este informe, lógicamente, puedes tomar más, más decisiones como, como autoridad, o sea, puedes decir, le expulsamos por esta razón, ¿sí? Pero si no tienes pruebas, solo que te contaron que te llevó una navaja que le lastimó a un chico y tú no tienes la navaja, no pueda poder hacer mucho como autoridad del, del colegio, ¿sí? Entonces, eso sería uno de los mecanismos, lógicamente, de la DINAPEN. Y creo que en ningún colegio está exento, así sea público o sea privado, ¿sí? Porque yo estudié en un colegio privado y yo me acuerdo que tenía compañeros que llevaron un revólver, llevaban cuchillos, droga, ¿sí? Pero el colegio, sí, en eso, sí llamó a la DINAPEN y pues se fueron detenidos las personas que llevaron eso. Entonces, lógicamente, como te digo, es, es totalmente otro tratamiento que se les da. Y ahí podemos ver, sí, que hay educación de caridad, porque, ¿con qué miedo vas a ir al aula? Sí. Muchas gracias, Fernanda, por traernos ese ejemplo a colación. Vamos con el grupo de Melisa. No, no, esperen, antes del grupo, ¿qué hora son? Ya. Antes de que empiece el grupo de Melisa, vamos a tomar 10 minutos de receso. ¿Estamos? Ya, chicos. Doc, una consulta súper repitada más sobre el auto. El auto tiene que ser directamente, si bien formal, o si puede ver así como que... No, tampoco una payasada, no, pero algo de humor. A ver, a ver, a ver, ¿el auto o el video? El... No, no te escuches, justo se me fue un poco el internet. ¿El auto o el video? ¿El video? ¿El video? ¿El video? ¿El video? Una payasada. O sea... No, no, eso digo, no necesariamente una payasada, pero algo de humor, o sea, algo de humor que por ahí... O sea, tiene que ser netamente así, bien formal, o sea, bien así, como que... No, 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 no. ¿No? No sé, pues está bien. No hay problema. Sí, no hay problema. Y hay videos que han hecho los chicos que son bien chistosos, realmente. No por si está bien hecho o mal hecho, sino por la trama, el contenido que tiene. Me acuerdo que igual en legislación laboral les dice hacer un video y era del visto bueno. ¿Sí? Y hicieron un video sobre el acoso. Y muy gracioso, se lanzaba la chica donde el trabajador. Entonces era muy, muy, muy gracioso ese video. No hay problema, pueden hacerlo así. Estamos, nos vemos chicos entonces en 10 minutos para empezar con el grupo de Melisa. Gracias. 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 Vamos a clases. Vamos entonces con el grupo de de Melisa. Sí. Para que inicien su presentación. Gracias. Gracias. ¿Te escuchamos? ¿Te escuchamos? Sí, sí, sí. Te escuchamos. Ya. Buenos días, abogado. Buenos días, compañeros. El tema que vamos a exponer es los objetivos de desarrollo sostenible. Siguiente, por favor. Ya. Ya. Los integrantes son Angélica Macías, mi persona y Alan Godos. Ya. El primer objetivo que es, significa el fin de la pobreza. ¿Cómo? Creando fuentes de empleo, acordes de nivel de estudio y conocimiento, siendo empleos accesibles y de fácil adquisicio, ya que en la actualidad no todos son unos individuos. Cuentan como niveles con cada estudio aptos para ser estándares solicitados. ¿Para qué? Para poder garantizar una vida digna a todos los individuos que su pleno desarrollo sea integral. El hambre cero. ¿Cómo? Da igual forma promocionando los recursos y educando al individuo que será de la mejor forma de alejarlo de la pobreza y, por lo tanto, del hambre. ¿Para qué? Para poder evitar muertes de cada persona y pueda tener una desnutrición. La salud y bienestar como promocionando las medicinas y atención médica oportuna de fácil acceso y no tenga ningún inconveniente al momento de poderse hacer atender. ¿Para qué? Para poder evitar desenlaces fatales por la nula atención médica y la falta de medicinas que son escasas y no están disponibles para las personas. La educación de calidad. ¿Cómo? Dando al educado fácil acceso a la educación promocionando los recursos necesarios para que se pueda completar la educación superior, para poder garantizar un empleo digno y todos puedan llegar a cumplir metas que tengan en su mente. ¿Para qué? Para contar con profesionales aptos y capacitados. Igualdad de género. ¿Cómo? Tratando a todos los individuos por igual, ya que todos somos iguales y contamos con la misma capacidad, tanto física como intelectual. ¿Para qué? Para poder garantizar un entorno armónico y una convivencia tranquila, entre otros los miembros de la sociedad. El agua limpia y saneamiento, como promocionando agua potable y los debidos recursos en cuanto a la sanidad, como el ejemplo en el mantenimiento de alcantarillas, recolección oportuna de basura. ¿Para qué? Para poder evitar enfermedades e inundaciones, entre otros. A continuación, mi compañero. Buenos días, abogado, buenos días. A mí me toca el séptimo objetivo. El séptimo objetivo nos dice la energía exequible y no contaminante. ¿Cómo? ¿Cómo podemos evitar esto? Dice, creando nuevas iniciativas, como por ejemplo, fuentes de energía que sean amigables con el medio ambiente, tales como luz solar. Es fácil acceso y no contaminante. Podemos contar una energía limpia, como estos ventiladores, esos helices parabólicas que están instalando en la vía Machala-Cuenca. Están instalando nuevas antenas parabólicas, así como ya están instaladas en loja. ¿Para qué nos sirve para evitar un daño al planeta y el estándar de la escasez de los recursos? El noveno, el noveno, el noveno, eh, el noveno objetivo. A ver, perdí, 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 perdí. El noveno objetivo es trabajo decente y crecimiento económico. ¿Cómo podemos hacerlo? Dice, mediante iniciativas de creación de nuevas fuentes de trabajo para dar acceso a todo quien lo necesite mediante capacitaciones. Dice, ¿para qué? Para evitar la pobreza y, por lo tanto, el hambre de la medicidad, ya que podemos dar un trabajo ayudando, compartiendo nuestros conocimientos a quien lo necesite. Y el, el siguiente objetivo es industrial, innovación y infraestructura. ¿Cómo podemos aportar a esto? Dice, es, eh, proporcionando agua potable a los, a los divididos recursos en cuanto a la sanidad, como por ejemplo el mantenimiento de alcantarilla, recolección de oportuna de la basura. ¿Para qué nos sirve esto? Dice, para evitar enfermedades, inmunaciones, entre otros. La reducción de las, de las desigualdades. ¿Cómo podemos aportar? Dice, mejorando el acceso a los recursos públicos básicos, contribuir al cuidado y al medio ambiente. ¿Para qué? Para promover la inclusión económica de las, de las minorías. Dice, incluir a nadie es por una raza o género de edad. Las ciudades y comunidades sostenibles. ¿Cómo podemos aportarse? Mediante el planeta, realización de sus derechos, como por ejemplo el acceso a la vida, agua potable y saneamiento. ¿Para qué? Para promover el desarrollo territorial. Producción y consumo responsable. ¿Cómo encontrar nuevas soluciones que ofrezcan modalidades de consumo y producción? ¿Para qué? Esto es bueno para la prioridad individual, pero aumentará la demanda de recursos naturales ya limitados. Si no actuamos para cambiar nuestras modalidades de consumo y producción, vamos a causar daños irreversibles al medio ambiente. Acción por el clima. Permítame un momentito, por favor. Buenos días, compañeros. Eso me toca a mi compañero. Ok. Buenos días, abogado. Acción por el clima. ¿Cómo debemos hacer? Evitando la contaminación e ideando nuevas iniciativas para el cuidado y protección del medio ambiente. ¿Para qué? Promoviendo y poniendo en prácticas nuevas técnicas que ayuden a preservar y cuidar los recursos de su entorno. Vida submarina. ¿Cómo debemos hacer? Evitar arrojar a los mares desechos que acaben con la vida de los peces y todas las especies acuáticas que allí habitan. ¿Para qué? ¿Para qué? Adecuando a los individuos eviten realizar cosas negativas que destruyen el medio acuático y las especies. Vida de ecosistemas terrestres. ¿Cómo debemos hacer? No destruyendo el entorno donde habitan especies propias de nuestro entorno. ¿Para qué? Para garantizar la subvivencia de plantas y animales y, por ende, del ser humano. Paz, justicia e instituciones sólidas. ¿Cómo debemos hacer? Una de las maneras de hacerlo es evaluar si los gobiernos ajustan a su presupuesto original. ¿Para qué? Para promover a las sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. Facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas para todos los niveles. El número 17 es alianza para lograr los objetivos. ¿Cómo debemos hacer? Creando alianzas y convenios que sean beneficiosos para todos. ¿Para qué? Para un desarrollo productivo y positivo para la sociedad. Muchas gracias, compañeros. Abogado, por su atención. Gracias. Muchas gracias al grupo. Muy bien las diapositivas. Una cuestión. Sí. Cuidado con las faltas de ortografía. Sí. Cuidado con las faltas de ortografía. Pude divisar una decente. Es con C, no con S. Sí. Entonces, cuidado con eso. ¿Ok? Cuidado con las faltas de ortografía. Vamos con el siguiente grupo. No sé cuál grupo quiere exponer. Vamos con el grupo de María Fernanda. Vamos con el grupo de María Fernanda. ¿Ahí se puede ver? Sí, sí estamos viéndolo. Ya. Bueno, licenciado, nosotros vamos a exponer acerca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nuestro grupo, el número 8, conformado por mi persona, Yoko Tapia y Diego Tipantuña. Tenemos aquí los objetivos. Una pequeña introducción. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, también conocidos como Objetivos Globales, son un acuerdo internacional pactado entre los líderes mundiales en septiembre del 2015 para erradicar la pobreza y proteger el planeta y asegurar la paz y prosperidad de toda la humanidad para el 2030. Los elementos de los ODS que tienen se fundamentan en las personas principalmente en no dejar a nadie atrás, quiere decir incluir a todos, ¿no? Indiferentemente de su raza, condición social, religión, ¿sí? Planeta. Colocar la protección del planeta como centro de estos objetivos. La prosperidad, quiere decir transformar las economías para disfrutar de una vida plena en armonía con la naturaleza. La paz, propiciar sociedades pacíficas. Alianzas, es crear alianzas mundiales entre países para poder llegar a estos objetivos, ¿sí? Tenemos como primer objetivo el fin de la pobreza. Aquí decimos por qué o para qué, ¿no? Bueno, decimos que, ¿por qué? Porque hay 700 millones de personas que siguen viviendo en condiciones de pobreza extrema y luchan para satisfacer sus necesidades más básicas, como la salud, la educación, el acceso al agua y el saneamiento. ¿Con qué finalidad lo hacemos? Dice, para poner fin de la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo para 2030. Esto se puede lograr generando oportunidades de empleo para los pobres y los marginados y creando un entorno propicio y de bienestar social. Vamos con el segundo objetivo, el hambre cero. ¿Por qué? Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Esto sería en el caso del porqué. ¿Para qué? Para tener una alimentación saludable y con características culturales y regionales propias, ya que apunta a fortalecer la producción local para llegar a una alimentación que sea saludable, nutritiva y abarque a toda la población. Salud y bienestar. ¿Por qué? A pesar de los importantes avances que han hecho en los últimos años en la mejora de salud y el bienestar de las personas, todavía persisten las desigualdades en el acceso a la asistencia médica. Eso se refiere a que sí, en realidad a nivel mundial hay muchos avances en medicina, en vacunas, en muchos avances tecnológicos para el campo de la salud y el bienestar, pero no son accesibles para toda la población. Porque lamentablemente el que tiene dinero puede acceder a una buena salud, un buen sistema de salud y el que no, muchas veces no tienen ni vacunas, no tienen ni siquiera un centro de salud cerca y las personas mueren. Entonces, ¿para qué? Para reducir las desigualdades en materia de salud es avanzar en la universalización de la cobertura y del acceso a servicios de calidad para que todas las personas puedan prevenir, detectar y tratar sus problemas de salud. Esto, como les decía, va enfocado a las zonas más alejadas de la ciudad, porque por lo general en las ciudades tenemos varias opciones, tanto de salud pública como de privada, pero sí se ve que en las poblaciones rurales hay un centro de salud, digamos en un pueblito, y si usted no vive cerca de ese pueblo y vive en una comunidad más acercada, tienen que caminar a veces porque ni siquiera hay acceso a una movilización, tienen que caminar por horas para llegar a estos centros de salud. Y ahí es cuando se da la desigualdad, ¿no? Y las condiciones malas de salud en los niños, porque las mujeres embarazadas no tienen acceso a los controles natales que se deben hacer, las personas de pronto que sufren de una enfermedad catastrófica o que necesitan medicación continua no la puede obtener. A eso se refiere la salud y el bienestar. Educación de calidad ¿Por qué? La falta de una educación de calidad son las escasez de profesores capacitados y las malas condiciones de las escuelas de muchas zonas del mundo, y la cuestión de equidad relacionadas con las oportunidades que tienen los niños y niñas de una zona rural. ¿Para qué? Garantizar una educación inclusiva y equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. En este punto de objetivo cuatro tenemos que, o nos explica que esta educación de calidad debe ser para todos, ¿no? Que todos tengamos un lugar donde podamos prepararnos con profesores capacitados que nos ayuden a mejorar nuestro estilo de vida también como personas y como ciudadanos. Como objetivo cinco tenemos la igualdad de género. ¿Por qué? Porque lograr la igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. ¿Para qué? Empoderamiento de las mujeres y niñas por medio del acceso a la educación. Además, implica que participen plenamente en todos los sectores y a todos los niveles de la actividad económica. Para construir economías fuertes, establecer sociedades más estables y justas. En este punto sí se ha visto un cambio con el pasar de los años porque ya antes, digamos, no había mujeres policías, por un ejemplo. Ahora ya hay mujeres policías, mujeres como policías de tránsito y en varios sectores ya se deja que una mujer participe, ¿no? Y ya se postule a varios cargos, que puede haber ya una igualdad de género en este caso. Entonces, lo que trata este objetivo en sí es de ayudar para que las mujeres también puedan insertarse en este caso en todos los campos laborales del Ecuador y así un poco más desarrollar la igualdad. Gracias. Agua limpia y saneamiento. ¿Por qué el acceso al agua, saneamiento, higiene es un derecho humano y sin embargo miles de millones de personas siguen enfrentándose a diario a enormes dificultades para acceder a los servicios más elementales? En este caso, como para darles un número, son 200 mil millones de personas en el mundo, perdón, 2 mil millones de personas en el mundo que no tienen acceso al agua. Y de las que tienen acceso al agua, el 36% de esta población tienen acceso a agua, pero agua, recursos hídricos estresados que se llaman, o sea, ya sobreexplotados o agua contaminada muchas de las veces. ¿Para qué? Para garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y del saneamiento para todos. Como humanos estamos formados en un 70% de agua, entonces es un recurso que lo debemos tener sí o sí. Y para la producción de alimentos también es súper necesaria, entonces es un derecho que debemos hacer que llegue a todos y también como sociedad concientizar el uso de los que sí tenemos acceso. Porque muchas de las veces ya damos por sentado que nosotros abrimos el agua y ya podemos llenar un tanque, cocinar, pero no es así para todo el mundo. Y muchas veces desperdiciamos, vemos una fuga en casa inclusive y decimos, no, es que solo es una goterita, no pasa nada. O vemos que de pronto alguna alcantarilla se rompió o de algún vecino le robaron el medidor y no hacemos nada, no pasa nada. Y son recursos, en realidad el agua es un recurso tan valioso que lo que se dice es que las siguientes guerras que se van a dar son justamente por los recursos naturales y principalmente por el agua. Entonces hay que tener súper en cuenta esto, hacer conciencia en nuestros niños, los que tienen acceso al agua, que hay que cuidarlo para las generaciones futuras. Y que obviamente hay que tratar de no contaminarlas, no buscar medios para que esta agua pueda mantenerse por más tiempo. Porque el hecho de utilizar productos químicos, tanto en el uso de lavado de ropa, de autos, la contaminación mismo de las industrias, el Estado que no pone leyes duras en cuanto a la contaminación de nuestras quebradas, hace que este recurso cada vez sea más limitado. ¿Cómo objetivo? Síguenos. Energía asequible y no contaminante. ¿Por qué? El consumo de electricidad a nivel mundial está aumentando rápidamente. En pocas palabras, sin un suministro estable de electricidad, los países no podrán impulsar su economía. La energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático y representa alrededor del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. ¿Para qué? Para garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible, moderna para todos. Aquí en este objetivo también, o sea, lo que también nos indica es que deberíamos buscar nuevas maneras de generar energía, pero sin dañar o destruir nuestro planeta. Esto a la larga nos gustaría a todos. El objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico. ¿Por qué tenemos? La erradicación de la pobreza solo es posible mediante empleos estables y bien remunerados. Casi 2.200 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza de 2 dólares de los Estados Unidos. ¿Para qué? Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible. El empleo pleno, productivo y el trabajo decente para todos. En este punto nosotros podemos analizar que el objetivo en sí busca ayudar a que tengamos un trabajo más decente, porque antes el trabajo estaba en condiciones precarias, no había condiciones buenas, no había una, como decir, un ministerio de trabajo que vele por los trabajadores, ¿no? Hoy en día sí existe, no podemos hacer mucho, no hay muchas leyes que ayuden en sí, pero algo se ha logrado. Industria, innovación e infraestructura El crecimiento económico, el desarrollo social y la acción contra el cambio climático dependen en gran medida de la inversión e infraestructuras, desarrollo industrial sostenible y progreso tecnológico. Ante la rápida evolución del panorama económico mundial y el aumento de las desigualdades, el crecimiento sostenible debe incluir una industrialización que en primer lugar ofrezca oportunidades a todas las personas. En segundo lugar, cuente con el respaldo de la innovación y de infraestructuras resilientes. ¿Para qué? Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Esto habla más justamente del crecimiento económico responsable con el medio ambiente, ¿no? Para que obviamente siempre tiene que haber un crecimiento económico para que exista un desarrollo social, hablando en términos económicos. Pero siempre tiene que haber la conciencia de los cambios climáticos que podemos ocasionar con este desarrollo. Entonces, por medio de esto dice construir infraestructura resiliente. Resiliente quiere decir que se adapte, ¿no? Que sea adaptable en el cambio y en el tiempo. Entonces, muchas veces vemos como ejemplo, hay muchos lugares donde se alzan edificios en muchos países y simplemente el proyecto de vivienda no tuvo acogida y hacen demolición de edificios enteros cuando fue utilizado ahí recursos energéticos, hídricos y simplemente los eliminan. Entonces, hacer conciencia, ¿no?, sobre las infraestructuras que se utilizan para el crecimiento económico y que se puedan de pronto dar otro giro de negocio, utilizarlos de alguna manera, para alguna fundación, alguna cosa, para que esto no afecte a nuestro medio ambiente. Reducción de las desigualdades. ¿Por qué? Las desigualdades basadas en los ingresos, el género, la edad, la discapacidad de la renta sexual, la raza, la clase, el origen entre la religión y la oportunidad siguen persistiendo en todo el mundo, dentro de los países y entre ellos. ¿Para qué? Reducir la desigualdad entre los países y entre ellos. Entonces, aquí sería como el objetivo principal de este punto que las oportunidades deberían ser igual para todos, sin importar que nosotros presentamos alguna religión o tengamos el género o cualquier cosa, pero la realidad es que todos debemos tener oportunidades sin importar ninguna condición. Como punto, perdón, como objetivo 11, tenemos las ciudades y comunidades sostenibles. ¿Por qué? La mitad de la humanidad, esto es unos 3.500 millones de personas, viven actualmente en ciudades y esta cifra seguirá en aumento, dado que para la mayoría de personas el futuro será urbano. Las soluciones a algunos de los principales problemas a que se enfrentan los seres humanos y la pobreza, el cambio climático, la asistencia sanitaria y la educación deben encontrarse en la vida de la ciudad. ¿Para qué? Para lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Producción y consumo responsable. Porque hay muchos aspectos del consumo que con sencillos cambios se pueden tener un gran impacto en el conjunto de la sociedad. En los próximos dos decenios se espera que más personas se sumen a la clase media en todo el mundo. ¿Por qué? Para fomentar el uso eficiente de los recursos y la energía, la construcción de infraestructuras que no dañen el medio ambiente, la mejora del acceso a los servicios básicos y la creación de empleos ecológicos, justamente remunerados y con buenas condiciones laborales. Bueno, yo creo que aquí en producción y consumo responsable, justamente tenemos que educar a las nuevas generaciones para que no sean consumistas. Tenemos las malas costumbres que en las fechas importantes, cumpleaños, navidad, este tipo de cosas, nos acostumbramos a regalar cosas que muchas veces son de un solo uso, o que vienen empacados en cosas que no son reciclables, que uno coge, saca de la funda, bota, y creamos más basura por medio de esto nuestro consumo. Entonces tenemos que ser bien responsables en el momento de comprar algo, adquirir algo, sea para alimento, sea para vestimenta, sea para un regalo, de cómo va a afectar esto a nuestro medio ambiente, en todos los aspectos de nuestra vida, y seguir educando igual a nuestros hijos, a nuestros niños sobre esto, que no es tan simple como, es que estos zapatos ya no me gustan, entonces los voto, me compro otro, porque todo esto genera a nivel industrial una contaminación súper grande, tanto de nuestros recursos hídricos, como de nuestro aire, de nuestros suelos, y es importante tener en cuenta esto. Acción por el clima, porque el cambio climático es consecuencia de la actividad humana y está amenazando nuestra forma de vida y el futuro de nuestro planeta. Haciendo frente al cambio climático, podemos construir un mundo sostenible para todos, pero tenemos que actuar ahora. ¿Para qué? Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Bueno, en este objetivo, la finalidad sería que debemos cuidar nuestro entorno, mejor dicho, nuestro clima del mundo, para evitar desastres, ya que ahora todos los desastres que se ocasionan o están pasando alrededor del mundo son por responsabilidad nuestra, ya que no cuidamos y comenzamos a talar árboles, contaminamos el agua, entonces todas esas son consecuencias que nosotros nos provocamos. Como objetivo 14 tenemos la vida submarina, porque los océanos proporcionan recursos naturales fundamentales como alimentos, medicinas, biocombustibles y otros productos, contribuyen a la descomposición molecular y la eliminación de los desechos y la contaminación y sus ecosistemas costeros, actúan como amortiguadores para reducir los daños causados por las tormentas, mantener la salud de los océanos, ayuda en los esfuerzos de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos. ¿Para qué? Para conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. En este objetivo, nosotros, o más bien el objetivo de las ODS en este punto, es tratar de no contaminar el medio ambiente, de preservar la vida marina, en el caso también de que se pesque hacerlo de manera sostenible, que ellos no hagan daño a todo lo que es el mar, en este caso a lo que estamos hablando, la vida submarina, que haya mayor control en esto para que se pueda prevalecer. La vida de los ecosistemas terrestres. Los bosques cubren casi el 31% de la superficie de nuestro planeta, desde el aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos, los bosques nos mantienen. Debemos pensar en ello. Alrededor de 1.600 millones de personas dependen de los árboles para su subsistencia. Proteger y restablecer y promover el uso sostenible de los bosques y ecosistemas terrestres. Luchar con la desertificación, detener la degradación de las tierras y la pérdida de la biodiversidad. Esto de aquí, bueno, yo he visto que en ciertos países hay políticas súper fuertes por parte del Estado, un ejemplo de ellos es Canadá, que el Estado mismo da concesiones para que deforesten ciertas áreas, cuando los árboles ya tienen una cierta edad, digamos, y dan las concesiones a empresas privadas para que saquen la madera. Pero tienen condiciones. Primero, que tienen que sacar toda la madera que ellos tumban. Y tienen que hacer una limpieza general de ese sector para que el Estado vuelva a reforestar esa área. No deja que quede ahí pelado, digamos, el bosque. Entonces, por medio de eso, apoya primero a la economía y también mantiene los bosques. Sí, mantiene protegidos los bosques. En este caso, como dicen los bosques, nos ayuda a descontaminar las aguas. Siempre que hay un recurso hídrico y pasa por donde hay un bosque, hay plantas, las plantas por medio de sus raíces hacen que el agua se depure. No así con las zonas que están ya deforestadas. No hay manera de que el agua se purifique de cierta manera. Igual, para lo que es la tierra, el hecho de educar a la gente, y por eso vemos que hay conexión entre los 17 objetivos de los ODS, que uno va conectado a otro. En el primero decía de la seguridad alimentaria y que también había que educar a la población sobre cómo hay una agricultura responsable, sostenible. Eso quiere decir no contaminar la tierra con pesticidas o sobreexplotarla para que la tierra muera. Y después, muchas veces, cuando se hacen monocultivos, en el caso de los rosales, por ejemplo, la tierra queda inutilizable por muchos años. Entonces, se tiene que educar a la población para que esto no pase, porque obviamente en un terreno que ya no produce nada es imposible reforestar o hacerle nada. Entonces, estamos matando el recurso que igual es un recurso muy valioso, que es la tierra de donde salen todos nuestros alimentos. Paz, justicia e instituciones sólidas. ¿Por qué? Para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, son necesarias sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Las personas no deben tener temor a ninguna forma de violencia y deben sentirse seguras a lo largo de su vida, sin importar su origen étnico, religión u orientación sexual. ¿Para qué? Para promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todas las personas y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. En este sería la finalidad, disminuir la violencia en todas las partes del mundo para sentirnos seguros y creo que en paz, ¿no? Creo que es importante también sentirnos, a veces, ahora ya no es fácil estar en cualquier parte, todo el mundo creo que sentimos temor, la violencia, los azaltos, todo eso, yo creo que son parte del diario vivir y sería bueno que esto se haga más, podríamos decir, más eficiente para que llegue a todas las partes del mundo la paz. Como último objetivo tenemos la alianza para lograr los objetivos. ¿Por qué? Porque los líderes del mundo aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que tiene por objeto poner fin a la pobreza, reducir las desigualdades y combatir el cambio climático. ¿Para qué? Para fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Deben unirse todos los gobiernos, la sociedad civil, los científicos, el mundo académico y el sector privado. Entre estos nosotros tenemos cómo contribuir para lograr este objetivo 17. Podemos participar colaborando como grupos, como grupos en este caso en comunidades, en colegios, en escuelas. Podremos ayudar o unirnos en este caso a los grupos de las ONG. También podemos exigir al gobierno que coopere con otros gobiernos internacionales para poder cumplir estas alianzas o que se den estas alianzas. Participar en iniciativas que promuevan la sostenibilidad del mundo. Eso sería lo que nosotros podríamos hacer como personas para ayudar un poco al objetivo 17. Bueno, hemos aumentado unas cosas que podemos hacer desde nosotros como individuos para poder impulsar estos objetivos. Porque, como decíamos en un principio, esto es responsabilidad de todos como personas que vivimos en el mundo. No solamente de un presidente, de un alcalde, de una asociación, de una fundación. No, todos formamos el cambio. Y hay un efecto que se llama el efecto mariposa. Que dice que pequeñas acciones pueden cambiar muchas cosas en tu vida. Y dice que si muchas mariposas se unieran y solamente con el venteo de sus alas podrían crear un huracán. Entonces, quiere decir que si muchas personas hacemos cosas que parecen muchas veces pequeñas, pero si somos muchas personas que hacemos estas cosas pequeñas para cambiar, podemos lograr en realidad un gran cambio, ¿no? Entonces, en eso se basa cosas que podemos hacer desde un sofá. Investigar un poco por la red y compre solo en empresas que sepa que aplican prácticas sostenibles y no dañan el medio ambiente. Esto quiere decir que usemos los recursos que tenemos como la tecnología ahora para educarnos también, ¿no? Puede ser educarnos a cómo podemos hacer desde casa de pronto un plan de reciclaje interno de nuestro hogar, el hecho de las compras que vamos a realizar, si en realidad después que yo las use pueden ser recicladas o no. En el ahorro de electricidad, enchufando los electrodomésticos en una regleta y desconectándolos cuando no los estemos utilizando para ahorrar lo que es el recurso de la luz, apagar las luces, la televisión, las pantallas, todo lo que son temas eléctricos. Y con esto podemos ver que nos vamos a ayudar a nosotros en nuestra economía personal y también vamos a poder ayudar al mundo, ¿no?, con estos pequeños cambios. Aplica no tanto también para solo la electricidad, sino como les decía, para el recurso del agua, viendo maneras de cómo podemos de pronto reutilizar el agua de las lavadoras. Les doy un ejemplo. Mi mami siempre tuvo esa costumbre. Yo le decía, ay, mami, usted también cómo se cansa por eso. Pero ella, el último enjuague de la ropa, lo hace, lo guarda en un tanquecito que lo puso al lado y lo utiliza para el primer lavado de la siguiente ropa. Entonces, de esa manera ella utiliza el agua y la vuelve a reutilizar. O muchas personas recolectan esta agua de pronto para lavar los patios, los autos, cosas así, que puede ayudar para evitar el desperdicio. Entonces, desde nuestro lugar podemos hacer cosas que cambien en realidad y que logren estos objetivos que tenemos. Cosas que se pueden hacer en casa. Si se tomen duchas cortas, las bañeras necesitan mucho más litros de agua que una ducha entre 5 y 10 minutos. Fertilistantes orgánicos. Utilizar los restos de alimentos como abono que pueden reducir los frutos del cambio climático, al mismo tiempo que se reciclan los nutrientes. Compren productos que estén mínimamente empacados. Escoja una mejor alternativa de pañales. Envuelva a su bebé en pañales de tela o en pañales cucharales y ecológicos de una marca nueva. Saque las cosas al aire. Deje que el pelo y la ropa se seque de forma natural en lugar de encender una máquina. Cuando lave la ropa, asegúrese de que se cargue, que la carga esté completa. Bueno, en este, en estos puntos, lo que nosotros estamos de, de dar el mensaje es que hay formas en que nosotros podemos ser más ahorrativos, tanto como en el agua, en la luz, y aportar en el tema lo que es reciclados. Y eso nos ayudará para tener un mejor ambiente y cuidar nuestras naturales. En esta parte de cómo ayudar un poco al desarrollo sostenible, nosotros podemos observar que no solo la unión entre gobiernos va a ayudar a estos objetivos del desarrollo sostenible, sino que lo más mínimo que hagamos las personas también puede ayudar para estos cambios. Tenemos aquí las cosas que pueden hacer fuera de la casa. Como primer punto tenemos, compre productos locales, apoyar los negocios de la zona, ayudan a la gente a conservar su empleo y contribuye a impedir que los camiones tengan que desplazar grandes distancias. Entonces, en este punto podemos observar que, pongamos un ejemplo, en las comunidades, cuando ellos cosechan, cultivan sus productos, nosotros podemos apoyarles sin necesidad de que ellos viajen o vendan sus productos a los que compran y pagan un valor mínimo por la cosecha de estas personas. Entonces, podemos, en parte nosotros, acercarnos a las comunidades, comprar directamente a los productores para así un poco ayudarles a conservar y que ellos sigan cosechando. Como otro punto tenemos, compre con cabeza, planifique las comidas, haga lista de la compra y evite las compras impulsivas. No sucumba ante los trucos de comercialización que le llevan a comprar más alimentos de los que necesita, sobre todo en lo que respecta a los productos perecederos. Aunque pueden ser más baratos por peso, al final pueden resultar más caros si tenemos que desechar gran parte de esa comida. Muchas veces nosotros en los hogares, también me sumo a esto, ¿no? Yo compramos comida, exceso de frutas. Yo para mi hijo suelo comprar algunas cosas, pero en la semana a veces no se consume. Entonces, o se dañan. Y ya, por suerte, nosotros aquí en casa, bueno, tenemos de la familia un criadero de cerditos y todos los desechos se van a ellos. Entonces, en parte se desperdician, pero creo que de buena manera también. Y como siguiente punto tenemos, desplácese en bicicleta, andando o en transporte público. Evite utilizar el coche, excepto cuando tenga un grupo grande de personas. Bueno, hay personas que tienen su vehículo, ¿no? Y salen a todos lados en el carro, entonces podrían evitar un poquito el uso del vehículo saliendo en bicicleta o a pie, tomándose un poco más de tiempo para hacer las cosas que tengan que hacer. Inclusive aquí en Quito se desarrolló, hace unos años, había bicicletas del... No sé qué grupos eran estos que pusieron las bicicletas, pero bueno, es del gobierno también, que les daban una aplicación para que ellos se descarguen, se registren y puedan hacer uso de las bicicletas durante un año. Eso se podía renovar. Entonces, iban hasta un cierto punto en bus, tomaban la bicicleta, llegaban a sus trabajos y al final del día ellos devolvían la bicicleta. Entonces, eso para mí era muy bueno, ¿no? Ayudaba bastante a evitar el consumo o el uso de los vehículos. Debe su propia bolsa a la compra, deje la bolsa de plástico y empiece a llevar sus propias bolsas reutilizables. Cuando vamos al supermercado o a una tienda, podríamos llevar una bolsa de tela. Yo hago bastante de esas bolsas para, digamos, por mi trabajo. Entonces, me piden esas bolsas de cambrela de tela para ellos regalar, ¿no? Con esas bolsitas que ustedes a veces así les dan en cualquier lado, pueden reutilizarlas. Llevar, coger sus cosas y regresar a casa y hacer uso siempre de esas cosas para evitar las bolsas de plástico. Y por último, cosas que podríamos hacer en el trabajo. Vaya al trabajo en bicicleta, caminando o en transporte público. Reserve los desplazamientos en coche para cuando reúna un grupo grande de personas. Bueno, aquí hay... Obviamente todos somos libres de hacer lo que queramos, ¿no? Pero hay la mala costumbre, yo les digo por familiares míos mismo. Sí, que si pudieran ir a la tienda que es en la esquina en carro, van en carro. Entonces, evitemos las malas prácticas y pensemos más allá, ¿no? Pensemos, de pronto, ay, no, es que yo no voy a hacer nada por el vecino o por en otro país se está muriendo de ame, a mí no me interesa. Pero pensemos en nuestras generaciones futuras, de nuestra familia, de nuestros nietos. Seamos, en todo caso, egoístas de esa manera, pero hagamos algo. Porque justamente, ¿qué mundo les vamos a dejar, no? Intenta generar menos basura, ya que la mayor parte acaba en los océanos. De pronto, en lo que es el trabajo, utilizamos impresiones que muchas veces no sirven de nada y las terminamos botando. Entonces, de pronto, no es necesaria una impresión. Podemos evitar o reciclar las hojas. De pronto, si ya imprimimos algo que ya no nos sirve, volver a utilizar el otro lado de la impresión. Analiza y modifique las decisiones cotidianas. Tiene la responsabilidad de reciclar en el lugar de trabajo. Realiza su empresa adquisiciones a proveedores que lleven a cabo prácticas perjudiciales para el medio ambiente. En esto, por darles un ejemplo, en Colombia hay un día que el gobierno decretó que no se puede entregar fundas plásticas en ningún establecimiento. Absolutamente en ningún establecimiento. Entonces, si uno va al, digamos, en Colombia, en una tienda, un Megamax y algo de eso, uno tiene que llevar una funda plástica rosada o un bolso o lo que sea, porque no le van a dar. Entonces, yo creería que desde nuestros trabajos, de pronto los que trabajamos en ventas, yo lo hago, al menos en un puesto de trabajo vendo cosméticos. Y por lo general son pequeños. Entonces, cuando compran uno o dos cosméticos que lo pueden meter directamente en la cartera, yo sí les hago la pregunta, ¿no? O sea, una pregunta acusatoria. Les digo, ¿necesita fundo para llevarse sus productos? Entonces, muchas veces me dicen, no, no, muchas gracias, porque tengo la carta de aquí para que no me sirve la funda. Pero lamentablemente hay personas que dicen, no, sí, deme la funda. Y usted les ve que salen afuera, sacan el producto y botan la funda fuera del local. Entonces, hay que tener buenas costumbres y esto, como les digo, yo creo que todo está fundamentado en la educación. Como dijo el doctor del presidente Mujica, es algo muy valioso. Yo creo que la educación es lo único que nos va a salvar en todo nivel, no solamente la educación como tal intelectual, sino en valores, como personas, en principios. O sea, yo creo que eso es fundamental para todo. La responsabilidad social empresarial es importante. Anoime a su empresa a colaborar con la sociedad civil y a encontrar formas de ayudar a las comunidades locales. Entonces, en esto, igual, uno de pronto en un trabajo dice, no, es que mi empresa no tiene de pronto un programa de reciclar. Pero hagámoslo nosotros como colaboradores, demos la iniciativa. No cuesta mucho de pronto coger un bote de basura, ponerle un sticker, aunque sea de aquí solo botellas, o aquí solo papel, o aquí solo cartón, si se utiliza, ¿no? Y tratar de, justo, los materiales que uno utilice, decir, no, o sea, hagamos algo con esto e impulsar esa responsabilidad empresarial para que así los jefes vean y digan, no, o sea, nosotros estamos llamados también a cuidar la sociedad en la que nos está moviendo la economía y también a nosotros. Eso, y por último, como somos, todos somos ciudadanos del mundo, estamos llamados a cuidar de él, y yo creo que en eso se basa los objetivos sostenibles, ¿no? A cuidar del mundo y de nosotros como personas entre personas, porque hoy no sabemos, puede pasar una catástrofe como fue esto del COVID, como puede ser una catástrofe natural, y ahí no hay un estrato social que nos salve, no hay una raza que nos salve. Como pasó con esto del COVID, se vio que se llevó a muchas personas y tenemos que aprender a trabajar como sociedad. Sí, exactamente, súper, súper bien su exposición, realmente nos dejan claro todo el tema del desarrollo, ¿no? Todos los objetivos, sobre todo nos dicen qué podemos hacer para nosotros cuidar el planeta, ¿sí? Pero, lógicamente, hay cosas que se dificulten un poco, así decirlo. Porque, a ver, ir en bicicleta, por ejemplo, al trabajo, ¿sí? Digamos que yo vivo en Tumbaco, trabajo en las Naciones Unidas, me toca subir por Huápulo o a su vez me toca subir por la interoceánica. O sea, hasta subir ya no llegué. Y encima más del terno, ya chao. Me muero, me roban. Claro. Entonces, hay cosas que, por la situación geográfica de cómo está ubicado Quito, o sea, yo aceptaría, sí, si estuviera aquí en Quito mismo, de lado a lado. Yo, es más, me quiero comprar uno de esos scooters, no sé si han visto. Genial, me parece genial. A mí es un cojo a la ecobía y me voy por la vía de la ecobía rapidísimo. Y me transporto, cuido el medio ambiente y mato dos pájaros de un tiro en pocas. Súper bien el tema también de que ustedes que son administradores de empresas, o bueno, son casi administradores, deben saber que toda empresa tiene su responsabilidad social. ¿Sí? Toda empresa tiene responsabilidad social. Y ustedes deben promover esa responsabilidad social. No sé si ustedes sepan, pero en estos últimos años ha existido hace full, pero en estos últimos años comenzó a salir una nueva materia en auge que se llama compliance. ¿Sí? O a su vez, oficial de cumplimiento. ¿Sí? Estos oficiales de cumplimiento lo que hacen es que la responsabilidad social de las empresas, las empresas, ¿sí? Se resalten. ¿Ok? Puedan mitigar también riesgos de posibles peligros que pueda llegar a ocurrir por no presentar ciertos papeles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué tan importante es la responsabilidad social, ¿no es cierto? Dentro de las empresas. En Ecuador, hay empresas que sí tienen un alto índice de responsabilidad social, o que sí manejan bien la responsabilidad social. Sí, pero hay empresas, o microempresas, que le dejan a un lado a esta responsabilidad social. Nosotros, conociendo ya el desarrollo local y todo lo que conlleva todos estos objetivos, debemos decirles, contarles, ¿no es cierto? Para esto estamos aquí, para formarnos de todos los conocimientos que vamos a adquirir en este entorno, por ejemplo, esta materia que es tan social, ¿sí? Y que nosotros podamos ver qué cambio podemos hacer, ¿sí? Hay empresas que sí son y están cumpliendo con los ODS, ¿sí? Por ejemplo, hay colegios que se dice que están cumpliendo con el tercer, cuarto objetivo, que es la educación de calidad, ¿sí? Y que tienen una educación sostenible, ¿por qué? Porque reciclan, porque hacen un montón de cosas y realmente es de sorprender, ¿ok? Entonces, chicos, dejaríamos esto y nos veríamos mañana. ¿Estamos? Mañana es el último día de clases. Muchas gracias. Buen día.